Nueva jornada escolar para el Club Natación Gigantes, esta vez en la piscina cubierta de Manzanares, donde se disputaba la tercera jornada con las pruebas de 50 mariposa, 200 estilos, 100 espalda, 400 libres y 4 por 100 libres. En la primera de ellas, los más pequeños del club lograron sobresalir con nota, mientras que en el resto de categorías se lograron algunas marcas mínimas gracias al enorme compromiso que demostraron los nadadores. El 200 estilos puso en valor que los gigantes están cada vez más entonados y aunque aún están un poco lejos en la mayoría de los casos de las mínimas, algunos de ellos la pudieron conseguir e incluso rebajar sus marcas personales. Con el 100 espalda entraron de nuevo los más pequeños en escena y volvieron a salvar la prueba con gran solvencia, nadando con un estilo perfecto y logrando marcas que abren el camino para los próximos regionales. El 400 libres fue una de las mejores pruebas para los gigantes, ya que todos los nadadores que compitieron en la misma mejoraron sus tiempos de forma muy significativa. Finalmente, la jornada terminaba con el 4 por 100 libres, en el que hicieron un digno papel dado que la mayoría de ellos venía de nadar la anterior prueba y tenían las fuerzas justas. La próxima competición será el Regional Máster Absoluto y por grupos de edad en Talavera de la Reina, donde Laura Ortiz se enfrentará a las pruebas de 50, 100 y 200 braza y relevo de 4 por 50 libre. Por otro lado, alrededor de 65 nadadores del Club Natación Criptana se daban cita también en Manzanares con el propósito de afrontar esta nueva jornada de deporte base, marcada especialmente por la complejidad de las pruebas. Aún con todo ello y una vez más, los nadadores y nadadoras volvieron a nadar a un gran nivel, mejorando marcas en el 95% de las pruebas disputadas, siendo por tanto una de las mejores competiciones del club. A nivel individual destacar la gran progresión de todos los nadadores categoría pre-Benjamín que siguen dando muestra de un gran futuro deportivo. En categoría Benjamín destacar las grandes marcas de Raúl Manjavacas, Marcos Belinchón o Blanca Olivares en 200 estilo y 100 espalda, siendo Benjamines de primer año y nadando en marcas mínimas de dentro de algunos años. Con respecto a los alevines, José Manuel Quirós volvió a rebajar su mejor marca en 400 libre, esta vez en algo menos de un segundo, mientras que en esta misma prueba Teresa de la Guía, Sergio Carriazo y Eliseo Díaz rebajaron sus marcas entre 20 segundos y casi un minuto. Ya en categoría infantil y mayores destacan las marcas de Cristina García en 200 estilos, Belén Sánchez en 50 mariposa y 400 libres, así como la gran marca conseguida por Alfonso Leal en 400 libres. Y finalmente resaltar la actuación de Carlos Zicuéndez, que a expensas de resultados oficiales consiguió tres marcas mínimas regionales en 200 estilos, 400 libres y 100 libres. La próxima cita del club será el próximo fin de semana en Talavera de la Reina, donde se desplazarán 14 nadadores que participarán en un total de 43 pruebas individuales y de relevos.